Esteban, ¿nos puedes desmitificar mitos en el mundo del jabón? Por favor. Que a mí me vas a ayudar, me voy a sentir mejor. Voy a decir, bueno, a ver, oye, todo es un poquito más flexible a veces. Sí, podemos hablar de algunos si quieres. Perfecto, pues sí, yo encantada. O debatirlo. Me encantada. Es que realmente el problema también es que hay muchas cosas que se basan en repeticiones de lo que ha dicho la gente algunas pueden ser verdad, otras no, otras no tienen ni pies ni cabezas. Estas son muy buenas. Estas son muy buenas. A ver, ¿qué hago? Me invento yo los mitos. Venga. Va, sí. Mira, te empiezo hablando, por ejemplo, de cosas también que yo leo que a veces me llama la atención. Vale. Y muchas, no suelo entrar a debates y demás, digamos, polémicos, pero me voy a mojar un poco aquí. Venga, mojate, que aquí estás en familias, todos te queremos y estás estupendamente bien. Mira, jabones de aceite de coco. Venga. He leído en montones, en un sinfín de ocasiones, por internet, que incluso en canales, sabes, o con criterio, gente que afirma que no se pueden hacer. Tú ya sé que los has hecho porque te lo he visto y se puede. Y es que no es que... Es decir, dicen que no se pueden hacer y algunos que dicen que se pueden hacer dicen que tarda un año en curar o en secar. Se puede ver, está a golpe de Google. Y en ambos casos, pues, es un falso mito. Por supuesto que se pueden hacer jabones 100% coco. Sí es cierto que es un aceite que limpia mucho, pero esto se puede contrarrestar. Por ejemplo, con el sobreengrasado, aunque no es la única forma. Es decir, se puede también suavizar con glicerina añadida extra, por ejemplo, en el jabón. Y por supuesto no tarda un año en secar para poder usar. Exactamente. Y esto ya no es que lo diga yo. Es que el mercado está lleno de jabones. Es decir, 100% coco, con meridado. No de ahora, de hace décadas. Es decir, esto es algo viejo. Se puede comprobar también fácil como buscar. Porque, es decir, yo eso lo vi al principio, cuando empezaba a hacer jabones, empecé con aceite de oliva. No había tanta información en el... Bueno, no había tanta, casi no había ninguna. Me empecé a fijar en las composiciones de jabones, más o menos, que yo consideraba que estaban bien, que estaban en el mercado. Y muchos, o gran parte, no tenían ni oliva. Y entonces, ahí es cuando... Entonces, a mí, el jabón de coco me parece un mito. Es decir, un mito que está por la red, en ambos casos. Y además, yo creo que muchas de las personas que están aquí ahora, seguro que han hecho el jabón de coco, porque es verdad. Y además... No solo eso. Es fantástico. Es fantástico. Es maravillosa. Oye, y lo de la glicerina, ¿qué has dicho? ¿Cuánta glicerina? ¿Qué porcentaje habría que poner en un jabón? ¡Ay! Es que no se puede hablar, Esteban, que te las pillo. Me las pillo. A ver. No me voy a meter mucho tampoco, pero se pueden, si quieres experimentar, se pueden bajar sobre engrasados, menos de lo que se cree. Es decir, se considera que, bueno, un jabón de coco tiene que estar un 20 o un 25. Sí. Pues tú como experimentas, se puede bajar el sobre engrasado y quedar igualmente suave. Si vas añadiendo glicerina, por lo menos te puede ir hasta un 4%. Un 4% de glicerina. Del peso de las grasas. Entonces, si te interesa, juegas restando sobre engrasado a medida y añadiendo un poco de glicerina. Y además da un toque diferente y te puede... Es decir, esto también puede pasar que después también añade que puede sudar el jabón también un poco más. Tiene más glicerina. Pero esto va a pasar en casos extremos de humedad. Este tipo de jabones, sabes, por ejemplo, aquí en Galicia, en pleno invierno, hay cuarta humedad. Si no, no va a sudar. Es decir, no necesita un abrigo especial, aunque tenga ese extra añadido. Bueno, aquí te preguntan cuántos años llevas haciendo jabón, pero yo seguiré con los mitos. Y no te dejo así. Todavía quiero algún mitito más, ¿eh? Si tú quieres. Si te parece, digo alguno más. Yo quiero que estés cómodo, pero bueno, si nos regalas cositas, pues yo estoy encantada. Yo no me muevo de aquí, estoy tan a gusto. Te regalo dos rápidas, ¿eh? Venga. Porque creo que pueden ayudar. Sí. Una es respecto a la temperatura. Exacto, a ver, las temperaturas. Sí, las temperaturas. Bueno, pues es habitual, bueno, que sea que el jabón tiene que estar exactísimamente a la misma temperatura en la ración. Para mí lo de la temperatura es un mito, es decir, no está de más. No está de más, no, considero fundamental conocer la temperatura a la que se trabaja, saber cómo reacciona, si trabajas a altas o a bajas, es fundamental. De ahí a que el jabón tenga que estar exactamente a la misma, o a veces se habla a un margen de 5 grados, en un caso, en mi opinión, es más amplio, de ahí lo consigo un mito. O que una persona que está empezando tenga que ser, digamos, uno de los parámetros clave, ¿sabes? En esos primeros jabones no me parece tanto, es decir, para mí es más mito, sin obviar, como digo, que me parece fundamental conocerla. Y sobre todo si se hacen técnicas, un termómetro digital es de lo primero que tenemos que comprar. Pero de ahí a que sea algo exacto y que se repita, ¿sabes? O que estás haciendo, para mí es mito. O sea que, por ejemplo, si alguien dice, yo voy a empezar a hacer mis jabones, ¿qué necesito imprescindible? Pues no podría, no diríamos a lo mejor que fuera un termómetro, ¿no? Porque el jabón lo podríamos obtener, lo que pasa es que la traza nos podría dar sustos, eso es lo que un poco vengo a entender. Pero el jabón sale. Claro, el jabón lo tendríamos igual. El jabón sale. Claro. De todas las formas, de todas las temperaturas, yo lo he probado y acaba saliendo. Sí, pues eso sí. Que no sea lo más idóneo. Bueno, de acuerdo, pero, es decir, estamos haciendo, al final un producto, una reacción química, está bien. La temperatura sea parecida, controlada y demás. Pero, tanto para una persona que lo lee, que está empezando, ¿sabes? Y eso le puede echar para atrás, pues, es decir, para mí es un poco mito, esa es actitud. El rango es más amplio, sin duda. Nos relajamos, mira, esto es fantástico, porque nos va relajando con estas cosas. Mira, aquí tenemos a Pilar, de Piel y Esencia, que es un cielo. Y nos está preguntando, ¿qué temperatura mínima debería tener el aceite o la lejía? ¿Hay algún mínimo, Esteban? A ver, mínimos. Digamos, digamos, que yo el mínimo que rozo, haciendo, porque, mira, haciendo técnicas, yo normalmente rozo los mínimos, porque es una forma también de que aguante, ¿vale? Sí, sí. Es decir, que aguante más tiempo la traza fluida, no es lo mismo que el jabón esté a 30 que a 60. Es decir, tanto jabón como lejía. Y mi mínimo, pues, pueden ser 30, 28, por ahí, de ahí no bajas. Que haya un margen también, ¿tá? Sí. Vale. Si a mí me ha dado opinión. Es decir, esa me parece una buena temperatura para técnicas. Si no me importa que para técnicas la suelo subir perfectamente 35, 45 o más. Vale. Pero bueno, que incluso aunque estuviéramos por debajo de todo eso, es lo que tú muy bien dices, al final obtendríamos el jabón. Incluso alguna vez, pues, claro, como yo te... Es decir, una persona que empieza con jabón de oliva, por poner tu ejemplo, que lo tiene a temperatura ambiente, usa una lejía que simplemente está bien disuelta, sin conocer la temperatura, el hacha, y el jabón se acaba siendo. Bueno, quizás no sea lo que buscamos aquí, pero... Sí, pero jabón tienes. Jabón tienes. Quizás. Falta... Pero, mirar la temperatura. Eso sí, sí que hay que mirarlo, es verdad. Falta un mito, me parece que falta un mito, pero me preguntan por aquí, como hablabas antes, de que un año no es necesario un año para que el jabón de coco cure, pero hay un tiempo mínimo, mínimo para que cure un jabón de coco. A ver, te voy a dar mi opinión, y con esto puede ser que me eche gente encima, pero te la voy a dar a argumentar. Ay, que ese creo que sé por dónde vas. A ver, el secado curado es algo parecido a la temperatura. Vamos a ver. No, es peor todavía. Es decir, se habla normalmente seis semanas, cuatro semanas, para mí es algo que no está de más en fórmulas generales, o si hay tiempo, dejarlo, pero que cada jabón es un mundo. Es decir, si utilizamos menos agua, va a secar antes, influye, es decir, el agua, la temperatura, las condiciones ambientales, es decir, se dice que las hojas se mantienen activas, es decir, no es así, llegado un tiempo, el jabón simplemente va a perder agua, y lo voy a dejar ahí, en plan que a nivel legal no hay ningún problema en comercializar un jabón con secado, es decir, no hay que llegar a los 30 días, se puede hacer perfectamente en menos. No lo digo yo, está ahí quien quiera, lo busque. Eso no quiere decir que haya jabones, que sí, es decir, que les haga falta un secado mayor, que puedan mejorar, es decir, porque si lo hacemos menos queda una pastilla más soluble, o demás, pero hay jabones que en unos días puede estar bien hecho. Entonces, para mí depende de la formulación. Y como norma general, vale, sí, que no está de más mucho dejarlos curar, también, pero que en mi opinión me parece un mito, también. Bueno, pues oye, ha sido muy valiente, ha sido muy valiente porque... Bueno.